Tenemos en línea a Rodolfo Tarraubela, presidente de la Fundación Ecoconciencia y fundador de la Iniciativa para el Desarrollo de Bonos Verdes y Finanzas Climáticas en Argentina. Buenas tardes, bienvenido a Conexión Parques. Rodolfo, Lía Guelfi, Patricia Malnati, te saludamos. Bueno, buenas tardes, Lía. Estoy medio mal de la voz, pero todo bien. Estoy muy contento de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, ayer tuvimos el placer de estar en el evento de UTN en La Plata. El último panel justamente abordó la importancia de ser sustentable, el cual integraste con otros panelistas. Fue súper interesante. Yo, como en la radio tenemos muy poco tiempo, a mí lo que me interesaba muchísimo hablar con vos y de tu experiencia, lo que tiene que ver con finanzas climáticas en la Argentina. ¿De qué se trata? Sé que has estado exponiendo sobre este tema, así que, bueno, en la medida que tu voz lo permita, nos gustaría que nos cuentes un poquito sobre finanzas climáticas. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que se está hablando? Bien. Yo creo que hay que ver en un momento como este, donde está habiendo un gran aumento en lo que hacen las tarifas de energía, tanto gas como electricidad, etc. Es una oportunidad muy importante para poder desarrollar finanzas climáticas o finanzas sostenibles. ¿Qué son las finanzas climáticas en principio? Es toda financiación de un proyecto que vaya a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, eso va a ser finanzas climáticas y finanzas sostenibles va a ser todo proyecto que vaya a financiar proyectos que son sostenibles o proyectos verdes en algún caso de acuerdo a la International Capital Market Association que tiene una serie de principios que va a definir ese tipo de cosas. Entonces, esto, por un lado, creo que lo que se impone en todo esto es lo que se llama finanza de diseño, que es diseñar, es como un traje de medida, diseñar lo que mejor te va a alcanzar. Por ejemplo, nos llaman de Puerto Rico a decirnos, la energía la tenemos en 240 dólares en megawatt. ¿Cómo hacemos para reducir ese costo? Y le dijimos, bueno, podemos generar, hacer una energía solar en una zona que no es la mejor zona, pero le termina costando unos 70 dólares, por ejemplo. En esa reducción de costos, imagínate, pago 240 o pago 70, me permite sacar una cadena de pagos y con el ahorro, ¿qué hace que yo repague en el futuro toda mi inversión que era va a ser quien pone la plata? Claro, claro. Entonces, ahí tenemos una fórmula. Bien. Recientemente he llegado de Nueva York, estuve en el Times Square dando una conferencia para lo que se llama Family Offices. Family Offices son los administradores de grandes fortunas. En este caso eran de más de 100 millones de dólares. Y la pregunta de ellos tenía que ver con qué era esto que yo planteaba sobre la posibilidad de finanzas climáticas, porque por un lado, y de finanzas verdes, por un lado, viste que el que va a tomar el fondo dice, a finanzas verdes va a ser más barato. Pero el que va a poner la plata dice, ¿y entonces por qué tengo que poner la plata acá? Si va a ser más barato, voy a ganar menos. Entonces, más allá de los temas éticos, que ahí no funcionaron mucho, porque muchos de ellos me dijeron, mira, nuestra gente no tiene marca, tiene plata. Entonces, lo que necesitaban era tener un mayor ingreso. Lo que te permite hacer finanzas climáticas con finanzas de diseño. Es generar algo especial. Entonces, por ejemplo, incorporar dentro de todo esto, algo que podría ser un bono de carbono. Y un bono de carbono va a ser la reducción de emisiones certificada por un proyecto determinado. Y eso va a hacer que alguien compre ese bono para reducir él las emisiones y poder mostrarle al mundo que le está haciendo una política de reducción climática. Y por otro lado, a vos te sirve porque te está llegando plata. Te diga todos los años. Y te permite mejorar ese índice de pagos que usted decía antes, que lo hacías solamente con el ahorro. Claro, sí. Entonces, fíjate vos, por un lado, ahorra. Por otro lado, estás reduciendo emisiones portemente. Por otro lado, estás ganando un bono de carbono. Y esto es solamente algo que te digo como finanzas de diseño. Como es de diseño, vos podés diseñar una cantidad de cosas sobre eso, dependiendo de los lugares. Súper interesante. Ahí justo que mencionaste esto de que se compran los bonos. Dialogando con una persona decía, sí, bueno, igual hay que ver, decía, ¿no? Por ahí estaba equivocado. Hay que ver porque entonces algunos compran, pero para no, digamos, minimizar el impacto que hacen, pero no significa que bajen realmente acciones de sostenibilidad en la propia empresa. ¿Vos qué opinás sobre esto? ¿Sucede? ¿Es así? Yo lo que digo es, si nos ponemos siempre, cada vez que nos ponemos a ser, nos queremos poner más papistas que el Papa y, último, ser más virgen que la Virgen María. Entonces, lo que tenemos que tener claro es, a ver, vos no podés, porque te parece costoso, porque te parece arriesgado, generar hoy, voy a hacerte un ejemplo. Vos tenés que poner ahora una inversión en tu empresa de 100 millones de dólares, no sabés cómo va a estar el gobierno, no sabés cómo sigue la política económica, no sabés qué va a pasar y decís, bueno, 100 millones de dólares hoy o espero el año que viene. Pero resulta que el tipo de afuera te dice, pero yo necesito que tengas una política climática y que me hayas reducido las emisiones de este año. Entonces vos lo que hacés es comprar bonos de carbono y reduciste la de este año. El hecho de comprar bonos de carbono, a vos te va a terminar saliendo más caro que si hubieras puesto la tecnología. Pero no importa. No te va a costar los 100 millones, obviamente, porque el 100 millones te sirve para todos los años. Pero sí es muy importante que vos pudiste salir del embrollo al inicio. Y que a quién le compraste, a otro que necesitó, porque el otro para financiarse, para reducir las emisiones, tuvo que generar eso. Ya sea porque tuvo que mantener un bosque, tuvo que mantener una selva, o tuvo que poner una tecnología en una empresa. Cuando vos pongas tu tecnología en la empresa y decidas poner esos 100 millones, es muy imposible que digas, ah, voy a vender bonos de carbono. Y recibas 10 millones o 20 de bonos de carbono. Entonces, ¿y quién lo usa? Y por ahí hay alguien que no se animó a hacer la inversión en ese momento, pero que necesitó comenzar. Rodolfo, Patricia Malnati te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dale, Patricia. Un gustazo. Una pregunta y una reflexión que vengo haciéndome hace tiempo es, en el caso de las pymes, los bancos siguen pidiendo balances y viendo las cuestiones de repago, activos, pasivos, y cuando querés pedir un crédito para algún tema de sostenibilidad, no hay una mirada del beneficio ambiental que generás con esta inversión. Entonces, digo, ¿no creés que los bancos deberían reflexionar un poco o tener una mirada distinta respecto a las pymes y a las necesidades de inversión cuando hablamos de sostenibilidad? Yo creo que los bancos están acostumbrados a finanzas de molde. Exacto. Una finanza de molde es como decir, voy a comprar la ropa en el negocio de la esquina. No la hice. Exacto. En medida. Entonces, ¿qué tengo? Tengo esto, tengo chorizo, morcilla, más esto, no tengo más, punto. No, no me sirve. O sea, porque venden así, venden a cantidad. Y no te gustan dates. Exacto. Claro. Entonces, lo que sí hay, existe hoy, lo que se llama finanzas de diseño, ¿y qué implica? Miro tu necesidad. Entonces, vos me decís, mira, no me da el balance porque no puedo hacer esto. Bueno, fijémonos y podemos ponerte una sociedad de garantías recíprocas que te va a garantizar a vos tu flujo de caja. Claro. Ah, bueno, perfecto. Entonces, por ahí con eso yo puedo garantizarle lo que le está faltando como garantía. Entonces, y si agregamos entonces la propia garantía, a ver, hay proyectos que se llaman BOOT, Building Owner Operator Transfer, donde el que te pone la solución es un tercero, pero se queda con la propiedad. Claro. Y te la queda durante tanto tiempo y después te devuelve todo ya invertido, ya terminado y se cobró. Claro. Pero pudo ver que vos seguías con el tema y vos tenías que, lo que podías demostrar es, mira, llevo 20 años acá o llevo 40 acá, voy a estar 15 años más y sigo haciendo esto. Lo mío es necesario, lo mío es importante. Entonces, confía en vos porque siempre el crédito es credere. Yo te creo. Claro. Y cuando yo digo, yo te creo, yo tengo que mostrar y hacer crecer mi credere. O sea, no es que porque soy sostenible voy a tener el credere. Claro. No puedo ser un sostenible y soy un estafador también. Entonces, el credere es una pauta y la otra parte es la política de aplicación de los fondos. En la política de aplicación de los fondos está lo climático y está lo otro. Y vos podés aplicar el pago por algunos servicios, como los bonos de carbono, que te van a estar dando más flujo a lo que vos estás teniendo. Y después podés estar aplicando un ahorro, a veces en impuesto, porque tiene menos impuestos, un desarrollo especial como energía solar, por ejemplo. O otro tipo de ahorro, por ejemplo, ahorro energético. Y vos decís, bueno, este ahorro lo uso como una cadena de pago futuro. Rodolfo, la verdad que es súper interesante todo lo que estás diciendo. Hay muchas más cosas que comentar. Esperamos cuando también tu voz esté recuperada poder seguir hablando, sobre todo de las entidades. Bueno, de todos los temas que me parece que son súper valiosos y tu experiencia es reimportante. Así que queda la invitación así pública a volver a estar acá en Conexión Parques para seguir tratando estos temas. Con todo gusto, ya sabés que mi WhatsApp es el 11-5773-1234 y me pueden mandar mensaje o llamarme o acordar una entrevista cuando lo desean. Totalmente y por supuesto en las redes sociales también. Gracias. Hasta luego, chicas. Hablábamos con Rodolfo Tarraubela, presidente de la Fundación Ecoconciencia y fundador de la iniciativa para el desarrollo de bonos verdes y finanzas climáticas en Argentina. Gracias.